A mi no me diga que tengo que hacer porque me gusta andar bien mal Aparte de tanto llevar solamente pienso en puro fumar A mi no me diga que tengo que hacer porque me gusta andar bien mal Aparte de tanto grabar solamente pienso en puro fumar Una morra como Lady pa' fumar también pistear Yo ya ni lo publico lo hago por necesidad Y si me gustan de chatos pero besos ya es normal Si quiero drogarme pues Simón me va a drogar Y si camino de lado a lado otro no lo he matado Muchos que según están pero nadie está a mi lado Por eso mejor callado prendo un nuevo observando La lírica que cargo lo critican pero no dan Por eso me cuando high y me fly como Gail Jordan Me dicen está mal que ya tengo que cambiar Que la música ganada ganada me va a llevar Pero ves que nos borbaron me ayuda a calmar Esta soledad también esta ansiedad La loquera nunca acaba ni porque ya llegó lunes Toda la semana me la paso entre fumes Quiero gastar mi tiempo contigo mientras mi vida se me consume A mi no me diga que tengo que hacer porque me gusta andar bien mal La parte de tanto grabar solamente pienso en puro fumar A mi no me diga que tengo que hacer porque me gusta andar bien mal La parte de tanto grabar solamente pienso en puro fumar Cada vez estoy más loco bien fumado por maría Ya no me siento tan solo porque me das alegría Ando bien pinche fumado se nota cada día Los ojos también rojos ya son parte de mi vida En la esquina me la vivo bien borracho también grifo Los cuicos se la saben también los sacamos ruidos Me la vivo así pero no ando delucido También ando cuidado también ando bendecido A mi no me diga que hacer si ando bien mal si me siento bien Fumando yo la pasaré total es mi vida yo se que hacer A mi no me diga que tengo que hacer porque me gusta andar bien mal La parte de tanto grabar solamente pienso en puro fumar A mi no me diga que tengo que hacer porque me gusta andar bien mal La parte de tanto grabar solamente pienso en puro fumar ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.